¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Black Ops 2 Y como podéis estar viendo ahí arriba, para mí un notición, porque es mi juego favorito Y no sé por qué cojones lo tuvieron que quitar, pero ahí vuelve, ahí vuelve, vuelve demolición Me he dado cuenta así por casualidad, porque no tenía ni idea que había vuelta Pero, joder, llevo todo el verano sin jugar Por lo tanto también tengo que decir que la partida que vayamos a ver ahora, pues a saber, ¿no? Porque no tengo práctica, ¿no? No he jugado en todo el verano casi a ningún Call of Duty Pero bueno, lo importante y lo que quería ver, espera, a ver, no sé qué clases tengo aquí A ver si tengo alguna yo, esta podría ser, una igual jugaba con la MP7, así por algo más facilito ahora para empezar Bueno, pues eso, que ha vuelto demolición y tenía muchas ganas de jugar a demolición Pero que no sea que me toque por casualidad en Nuketown, que es lo único que podía jugar hasta ahora, ¿no? Porque lo habían quitado, así que nada, chavales, vamos a ver qué tal Ya digo que puede que sea que manquee un buen rato, porque... Es la primera partida que juego en bastante tiempo, chavales Venga, vamos a ver Vamos a ir, piña por ahí, a ver si el respaldo... Hostia, ¿qué me estás contando, tío? Es que... es que no me he cabreado en todo el verano, tío Y... 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 Joder, va, va Uah, pensaba que me mataba ese también ya Uh, quitó Me cago en todo, tú Atención, UAV enemigo en camino A ver, si cojo aquí arriba, fijo que está el sniper de turno Míralo Esto no falla, hay cosas que no fallan Vamos Vamos, loco No entra Hay dos aquí... Ah, uno me coge Oh, no, no Pensaba que me daba, tío Oye, mis compañeros... Yo... yo vale que no estoy yendo por las bombas Pero es que nadie de mi equipo, eh Pasa... todo el mundo límbicamente a las bombas Voy a ver qué pasa por ahí, pero... Quedan... 25 segundos ya solo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto ya ha explotado Pues nada, somos... Somos unos grandes, hombre Venga Oh, no Joder Se me ocurre ir a por la este y me cae un relámpago, tío Buah, no pasa nada, no pasa nada Esta la hemos perdido Pero hay que ganar la partida Yo a esto soy un ganador nato La toma por culo La verdad que yo Raro en mí He pasado del objetivo muy mucho, eh Así que... Que no se vuelva a repetir, Panzer Joder, empezamos... ¿Cómo? Qué puta rabia que se vaya la gente a las partidas, tío No aguanto eso, eh No aguanto eso, tú Ah, por cierto Eh... Eh... Hoy día 3 Bueno, es a las 4, ¿no? Pero hoy a la noche a las 12 salen los Sims 4 Y voy a hacer una serie con mi hija Sí o sí al juego este Que me apetece muy mucho Jugar a los Sims 4 Pero lo haré en el otro canal, eh Eh... Os dejo un enlace A un vídeo que hice Anunciando que iba a hacer la serie Ya os lo pondré ahí Bueno, vamos a concentrarnos en esto Que si no, al final Venga, chaval, coloca Asistencia ¿Quién cojones me lo va? ¡Joder! Bueno, bueno Vamos a intentar hacer las cosas un poquito mejor A ver este de ahí Se me va, se me va, se me va Se me escapa para allá Joder, ¿cómo corren tú? ¿Se van a ir a casa, arriba de la casa o qué? Ah, ya va ese Este era el puto cuchillero, creo, eh El navajero este Creo que sí ¡Eh! ¡Me cago en todo, tío! Nada, ya os he dicho que estaría un poquito verde Pero bueno Yo feliz, eh Feliz porque ha vuelto demolición Ya me saldrá Alguna partidita buena Joder, macho Estoy comiendo todo Hay otro ahí dentro Me cago en todo Vamos a hacernos como que nos... Vamos Está ahí, está ahí el cabrón Está ahí A ver si me deja plantar O no se entera No se entera, no se entera Ahora me lo cargo Vale, perfecto Jugada perfecta Venga Venga, tenemos las dos puestas ¡Oh! ¡Oh! ¡A los dos, a los dos! ¡Sí, señor! Vale, vamos a poner a guardián aquí mismo Protegiendo un poco esta bomba Vale Vamos a tirar la minchita, ¿no? Vale No, ya, venga Que tenemos que ganar esta Y tenemos que ganar la siguiente ¿Cómo que nos han desatirado, tío? ¿Qué cojones? Vamos a intentar aquí que no salgan Vale Venga Aquí os pongo el regalito este ¡Oh! ¡Qué asco le tengo al tío este, eh! Con el cuchillo ¿Cómo corren, eh? ¡Mierda! Me había quedado hecho una puta mierda Ah, me estaban jodiendo ahí el guardián, tío Venga, va Ahí, centinela trabajando Venga, va Que tenemos las dos puestas otra vez Vale Vale Están ahí al fondo todos A ver si los veo por aquí No, por aquí no creo que entren Pero bueno A ver ¡Eh! Tú, que te veo Vale, venga Ya solo nos queda la bomba de allí ¿No vienen esos de ahí? Sí ¡Joder! Me los quitan, eh ¡Me los quitan! ¡Ay! ¡Mierda, puta! Lo he visto tarde Me he dado cuenta tarde, vamos ¿Y el guardián lo tengo todavía o no? Claro, claro Vamos a por él Ahí ya poco pinta Vamos a ver si lo podemos poner ahí Protegiendo un poco la bomba Sin que no me maten antes Por ejemplo Me he olvidado poner las inserciones No las he usado casi nunca Joder, me cago en todo Me está colocando el compañero A ver si le da tiempo Vamos a intentar meterla un poco más dentro ¡Ay, qué bobos! ¡Ay, qué bobos! Estaban aquí todos, tío Me he fijado en el minimap a tarde Y había tres puntitos ahí A lo menos Me cago en todo ¡Venga, joder! ¡Que tenemos que ponerla! ¡Hostia! ¡Buf! Menos mal, compañero Menos mal, compañero Venga Protege Que te protejo O sea, planta Que te protejo Mira, mira Qué doble baja más rica Qué doble baja más rica Me cago en 10 Me he crecido ahí Me he crecido Me he venido arriba Y no puede ser Venga, que no la quiten, eh Esta tiene que ser nuestra ya Venga Vamos a aguantarles aquí un poquito Vamos, vamos Hay un compañero mío allí ¡Granada! Casi me pilla tirando la granada ¡Uf! ¡Uf! Qué puta rabia labrada Beso Que venía a cuchillarme como un loco Y se ha llevado él la rebanada ¿Sabes? Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! Dos segundos, un segundo Explota Me explota en la cara Vale, vale Vale, vale, vale Sí Perfecto, perfecto Ahora viene lo bueno Ahora viene cuando Panzer se crece Y voy todo loco a poner la bomba Ya verás Ya se ha dicho que esto Yo tengo que ganar Tengo que ganar Bueno, todavía queda el paso definitivo Venga Allá voy, eh Muchas veces no se lo esperan Que vaya hasta ahí tan loco Va por la bomba Vale, no hay sniper a la vista Que es lo que me podía joder Ahora si mi equipo me protege un poquito Pues la plantamos Oh Vale, 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 vale Perfecto Oh, a ver si le tiramos En toda la cara Perfecto Venga, ahora intentar que no salgan A ver si podemos parar aquí algunos Así, así Ah, es que me ha matado Tío No me ha matado ese Me ha matado el de atrás Venga, venga Hostia, que nos la han quitado Tío Vale, vale Compañero Eso es Venga Venga Venga, que hay que plantar, hombre Venga, tú no pasas Vale Venga Joder, que nos la han plantado ellos Me cago en todo, tío Es que mi equipo está bobo Uh, no, no No me pilla La tima me ha dado un lagazo de cojones ¿Qué está pasando, tío? Ahora no te pongas a ladear No Joder, me cago en diez Qué mal me va ahora Qué tirones, tío ¿Por qué ahora, tío? Voy a pararme un poco aquí Porque Voy mal, voy mal Voy a proteger por si a alguno se le ocurre ir para allí Mira, ahí va uno Ahí va uno Venga, tú te vienes conmigo Venga, que no salgan Que no salgan Que no salgan Y es nuestro Uy, que me dan por atrás, por atrás Entra, entra Entra Que ahora no viene Ahí vienes Ahí vienes, loco Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oye, oye Pues mira, al final hemos ganado Mi partida no ha sido nada del otro jueves Pero Pero bueno, tampoco ha sido un desastre No ha estado mal Para no haber jugado en todo el veranito O sea que no me voy a quejar He disfrutado porque yo siempre disfruto en Demolición Entonces Con esto estoy muy contento Vale Bueno, pues tendréis Tendréis más partidas de Demolición Porque me encanta Me encanta Y además esta es la partida buena Empate Y pum Hasta el final ¿Vale? Así que perfecto Así que oye, nada chavales Espero os haya gustado la partida Y por supuesto Nos vemos en más Ya sabéis Los Sims 4 En el otro En el otro En el otro ¡Gracias! ¡Gracias!